Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación ahí donde todo lo pueda donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Pero cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis las ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti me llenaré de ti ¿Pero cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré te morderé los labios me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti me llenaré de ti me llenaré de ti me llenaré de ti ¿Cuánto te besaré? ¿Cuánto te besaré? ¿Cuánto te besaré? Me llenaré de ti Gracias por ver el video